Las tan esperadas definiciones de candidaturas en dos de los movimientos favoritos para estas elecciones 2025 llegaron el pasado fin de semana. Bueno, una de las sorpresas en el correísmo fue un nombre quizá desconocido para las nuevas generaciones, pero para quienes han militado en este movimiento político ya conocido en el pasado. Fue ministro de Economía, como también asambleísta constituyente por Alianza País en su momento. Hablamos de Diego Borja, quien en su momento también se distanció de esta organización política precisamente por algunas críticas que realizó Ricardo Patiño, el canciller del correísmo, por unas supuestas firmas falsas para conformar un movimiento político de Diego Borja ya por el 2012. Esto lo llevó a aliarse a varias organizaciones políticas, entre ellas Unidad Popular, desde donde en su momento lanzó incluso consignas en contra del propio Rafael Correa. Al parecer lo perdonaron, dice que lo engañaron en su momento y ahora vuelve con más convicción que nunca a hacer la carta vicepresidencial del correísmo. Por su parte, ADN del actual presidente Daniel Novoa presentó a su candidata vicepresidencial. Se trata de María Pinto, una empresaria desconocida para algunos, pero desde hace ocho meses se viene desempeñando al frente de una cartera de Estado, como lo es la Secretaría. Ecuador crece sin desnutrición infantil. Lo que ha levantado críticas en algunos sectores es la designación de la madre del actual presidente Daniel Novoa encabezando la lista de asambleístas nacionales. Esto pues es un contraste con la juventud que se trata de promover en la lista de candidatos de Daniel Novoa. Recordemos que Anabella Asín ya fue diputada en su momento, fue asambleísta constituyente y dos veces candidata a la vicepresidencia con su esposo Álvaro Novoa, quien se postuló por cinco ocasiones y no logró llegar a la presidencia. Hoy, al parecer, de la mano de su hijo quiere llegar también a ocupar otro de los poderes del Estado, que es la Asamblea Nacional. El resto de candidatos asambleístas ya se los conoció en el actual gobierno. Se trata de los ministros, por ejemplo, de Turismo, Niels Holsen, quien viene desde el gobierno anterior, de Guillermo Lazo. Está Diana Jácome, también la ministra bastante criticada del ambiente, Saidi Fritschi. Y Esteban Torres, quien en la asamblea anterior, antes de la muerte cruzada, fue asambleísta y jefe de la bancada de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano. Así se van configurando ya los principales movimientos políticos de cara a las elecciones del 2025. ¿Qué opinas en cuanto a la definición de candidaturas?